¡Guau! ¡Este retrete de oro será mío! ¡Y voy a pagar por él con esta tarjeta dorada! Ten. ¿Estás segura de que es su tarjeta? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡¿Qué rayos está pasando?! ¿Por qué esta pobretona tiene mi tarjeta? ¡Ah! La encontré por accidente en el piso y pensé que no era de nadie. ¿Cómo te atreviste a agarrarla? Ah, mejor llamemos a la policía. ¡Vamos! Fue por accidente y solo era una broma. Por hacer ese tipo de bromas, ¡ahora te voy a meter a la cárcel! ¡Por favor, no lo hagas, perdóname! ¡Es que yo nunca había sostenido en mis manos una tarjeta con dinero! ¡Uy! ¿Acaso tu vida realmente es tan mala? ¡Muy mala! ¡Yo duermo en un contenedor de basura y como gusanos! ¡Así que realmente quería tener una taza de baño tan genial como esta! Realmente eres muy pobre. Oye, si quieres puedes venir conmigo y vivir en mi casa. ¡Guau, vamos! ¡Ah, déjame abrazarte! ¡Ah, no, no, no! Sin tocar. Primero bañate y luego puedes abrazarme. De acuerdo, está bien. ¡Oh, por el amor de Dios! Pensé que por fin alguien compraría este retrete. ¡Ah, estúpido retrete! ¡Necesito dinero! ¡Que alguien me dé dinero, por favor! ¡Sack, esto es una locura! A partir de ahora voy a vivir en la casa de los ricos. ¿Cómo? ¿Acaso te olvidaste de mí? ¿Qué te pasa? Encontré la tarjeta dorada de una ricachona y luego me acogí en su casa. ¡Deja de mentir! ¡Esas cosas no pasan! ¿Me trajiste algo de comer? ¡No! Estoy ocupada. Voy a vivir con una familia rica. ¡Nos vemos! ¡Espera! ¿Puedo irme también? No quiero seguir siendo un vagabundo. Creo que puedo ayudarte. ¡Ja, vamos! ¡Eva, tengo un problema! ¡Oye, ¿dónde estás? ¿Y quién es él? ¡Es mi amigo! ¡Puedes contratarlo como tu sirviente! ¿Qué? De hecho, es una buena idea. Justo necesitaba un ayordomo personal. Pero primero tiene que cambiarse. ¡Cielos! ¡Este traje es muy feo! ¡Súper! ¡Te queda genial! ¡Ay, ahora ve a planchar esa pila de ropa! ¡Rápido! ¡Eso me dolió mucho! ¡Ten cuidado! ¡Mira qué día tan hermoso es hoy! Conseguiste a una hermana y también a un mayordomo. ¿Qué es ese olor? ¿Qué hiciste? ¡Ese era mi vestido favorito, idiota! ¡Ah! ¡Oh no, Zack! ¡Ten más cuidado! ¡Ya, Mía! ¡Vámonos de aquí! ¡Y tú! ¡Limpia todo ese desastre! ¿Entendiste? ¡Avanza! ¡Es una babosa! ¡Ah! ¡Pero no importa! ¡Voy a encontrar esa tarjeta dorada de la que habla Mía! ¡Vima el largo de aquí! ¡Ay! ¡Rayos! ¿Y dónde está? ¡Le compré tantos regalos! ¡Tu casa es increíble! ¡Incluso tienes un retrete! ¡Aunque no es dorado, pero lo tienes! ¡Finalmente llegaste! ¡Te he estado esperando! ¿Qué estás sosteniendo? ¡Mi peine! ¡Es muy cómodo! ¡Iu! ¡Arrójalo a la basura! ¡De hecho, yo ni necesitaba un peine! ¡Puedo peinarme sin él! ¡Ups! ¡Eso se cayó de mi pelo! ¡Qué horror! ¡Yo te voy a dar un cepillo bueno! ¡Aquí tienes! ¡Ay, por cierto! ¡Esto es regaloso para ti! ¡Increíble! ¡Nunca nadie antes me ha dado regalos! ¡Y otra cosa! ¡Tienes que cambiarte urgentemente! ¡Elige uno! ¡Me pregunto qué vestido vas a elegir! ¡El más costoso! ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Eres tan suertuda! ¡Ten! ¡Este vestido ahora es tuyo! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Y algo más! ¡Quiero prestarte mi tarjeta dorada! ¡Muero por hacerte tan feliz! ¡Hurra! ¡En mi fiesta te vas a ver muy hermosa! ¡Y mientras tanto voy a darle la noticia a mamá de que ya tenemos a un mayordomo! ¡Hurra! ¡Oh no! ¡Vamos a llegar tarde a la escuela mía! ¡Ven aquí! ¡Y ya estoy aquí! ¡Ajá! ¡Voy a pedir un taxi! ¡Pues de hecho! ¡Yo ya pedí nuestro transporte! ¡Está afuera! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Azostran mi teléfono! ¡Para que no se me vaya a olvidar! ¡Aquí está! ¿Un avión de color rosa? ¡Ajá! ¡Me prestaste tu tarjeta! ¡Así que decidí prepararte una sorpresa! ¡No! ¡Mis padres me van a matar! ¡Mía! ¡Vente para acá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¡Ah! No es para tanto. ¿Y qué tal si les gusta? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Tenemos que devolverlo inmediatamente! ¡Menos mal que aún no hayas hecho el pago! ¿Ajá? ¡Sí! ¡Ya hice el pago! ¡Incluso dejé una propina al vendedor! ¡Oh no! ¡Mía! ¡Qué horror! ¡Tenemos que devolverlo ya! ¡Ay! ¡No se va a poder! ¡Ya tiene escrito mi nombre! ¡Mía! ¡Con unas letras gigantes! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Eva! ¿Acaso te molestaste conmigo? ¡No te preocupes! ¡También tiene escrito tu nombre igual! ¡Con unas letras igual! ¡Gracias mía! ¡Gracias a ti por darme tu tarjeta sin límite! ¡Uy, Tyler! ¡Me alegra tanto verte! ¡Aléjate! ¿A dónde vas, Tyler? Oye, quizás podrías venir a mi fiesta ¡No lo sé! ¡Tengo cosas que hacer! ¡Nada de otras cosas! ¡Vas a ir a mi fiesta y eso está fuera de discusión! ¡Eres tan guapo! ¡Ay! ¡Por cierto! ¡Te voy a presentar a mi nueva hermana! ¡Dios! ¡Si tienes una hermana me da miedo solo imaginar lo loca que es! ¿Qué está pasando aquí, Eva? ¿Este chico te está molestando? ¡Pero si ella es la que me está molestando! ¡Ah! ¿O será que tú quieres convertirte en prometido de mi Evita? ¡Vaya noticia! ¡Ah, sí, sí! ¡Es mi futuro esposo! ¡Ey! ¡Déjenme en paz! ¡Ustedes están locos! ¡Papá! ¿Por qué viniste aquí? Tengo que llevar ahora mismo estos papeles a su maestra. Bueno, ya me voy. ¡Oye, papá! ¿Seguro que no se te olvida nada? ¡Así está mucho mejor! ¡Eva, Eva! ¿Dónde estás? ¡Se me ocurrió una idea de un regalo para ti! ¡Es algo grande y de color rosa! ¡Ay! ¡Ay! Ten cuidado. Uy, lo siento. Es que yo estaba aquí corriendo y por accidente estoy buscando a Eva. ¿Así que tú eres su hermana? ¡Ajá! Soy su nueva hermana. Bueno, nos vemos luego. ¡Pero qué linda! A diferencia de esa Eva. ¡Genial! ¡Ser mayordomo es maravilloso! ¡Tengo las llaves a todas las puertas! ¡Zack, Zack! ¡No lo vas a creer! Eva me dio su tarjeta y ahora puedo comprar todo lo que yo quiera. ¡Guau! ¿Es esa misma tarjeta por la que acabaste aquí? ¡Ajá! ¡Ah! ¿Y qué tal si nos escapamos y compramos muchas cosas? ¡Eh! ¿Estás loco? ¡No puedo hacerle eso a Eva! ¡Ella me acogió a mí y a ti también! ¡Ay! ¡No importa! Ahorita déjame juntar todo esto y me voy a las Maldivas. ¡Zack! ¡Les estás robando! ¡Ah! ¡Detente! ¡Déjame en paz! ¡Eres tan malo! ¡Y yo pensaba que tenías un buen corazón! ¡Ay! ¡Pues yo solamente... solo estaba bromeando! ¡Los estoy acomodando! ¡Es una de las tareas que me encargaron! ¡Ah! ¿Por qué me hiciste esa broma? ¡Entonces realmente eres bueno! ¡Ah! Siendo así, quizás sea mejor que te cuide la tarjeta. No será que te la robes. ¡Nah! ¡Aún tengo que hacer un pago! ¡Por el regalo para Eva es algo grande y rosa! ¡Bip, bip! ¡Genial! Ahora esta tarjeta la tiene mía, así que será más fácil robarla. Bueno, Tina. ¿Qué querías? La fiesta es a las seis. ¡Ya te mandé un mensaje! ¡Te llamo por otra cosa! ¿Podrías comprarnos, Ariel, y a mí unos regalitos? ¡Hices algunos vestidos nuevos! Lo siento, pero... por el momento no puede ser comprándoles nada. Ustedes son mis amigas, pero tengo una hermanita. ¡Pero Eva! ¡Eso no es justo! Ariel y yo hemos sido tus amigas en los últimos cinco años. Antes todos los días nos compramos algo. Ya, adiós. Hablemos después. Les espero en la fiesta. ¿Qué te dijo? ¿Nos va a comprar algo? ¡No! ¡De nuevo lo justifica con lo de su hermana! Entonces no vamos a ir a su fiesta. De todos modos, no nos va a regalar nada. Bueno, al menos vamos a comer gratis. ¡Eva! ¿Qué rayos está pasando? ¡Mamá, papá! ¿Por qué me asustan? Bueno, acabo de recibir un mensaje de que afuera de nuestra casa se encuentra una camioneta que al parecer compraste tú. ¿Cuál camioneta? El mensaje dice que ya están afuera de la casa y la acaban de traer por la compra realizada. ¿De qué camioneta hablan? ¿Qué les pasa? ¡Pues dinos! ¿Dónde está tu tarjeta dorada? ¡Ay! ¡Pues la tiene mía! ¡Aguarden! ¿Una camioneta? ¿Afuera? ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! ¿De dónde salió esta camioneta rosa? ¡Maldición! Seguramente fue mía. ¡Rayos! ¡Vamos, rápido! ¡Quítale la tarjeta y devuelve el auto! Bueno, mamá, papá, quizás podría manejarla. No. Recuerda que acordamos que solo podrías manejar un auto hasta que mejoraras tus notas. ¡Pero, ma! ¡Devuelve ese auto y recupera la tarjeta! ¡Mía! ¿Acaso enloqueciste? ¡Oh! ¡Por lo que veo, te agradó mi regalo! ¡Te compré una camioneta! ¿Para qué? ¡Está carísima! Pues, me cumples todos mis caprichos, así que quise hacer algo por ti. ¡Ya basta! ¡Mejor cómprate ropa nueva o vea un salón de belleza! Hola, vine a verlas. ¡Tiler, no puede ser! ¡Viniste a visitarme antes de que empezara la fiesta! ¡Wow! Pues, la verdad, quería conocer mucho mejor a tu hermana. ¡Uy! Es tan lindo de tu parte. Entonces, déjame pedirle a mi mayordomo personal que nos traiga un poco de té. ¡Mía! Aquí tienes. Esto es para ti. ¡Oh, vaya! ¿Y a qué se debe? ¡Un teléfono! Sí, estoy seguro de que Eva no te ha regalado uno así. ¡Oh, gracias! ¡Me encanta! ¡Ah, en un momento lo traen! ¡Mía! ¿Por qué tienes un teléfono en la mano? ¿Quién te lo dio? ¡Fue Tyler! ¿Qué? ¿Él te dio un regalo? Sí, es que... ¡Ah! ¡Seguramente era para ti! ¡Creo que me confundí! ¡Aquí tienes! Yo he visto a Tyler solo dos veces en mi vida. ¿Por qué me estaría dando regalos? ¡Gracias, Tyler! ¡Eres muy lindo de tu parte! Pero yo quería... El iPhone está genial, pero este modelo es demasiado barato para mí, así que te lo regreso. Bueno, los dejaré a solas. ¡Espera! Ahora nadie nos va a interrumpir. ¡Vamos, mía! ¡Arrástralas! ¡Por Dios! ¿Por qué pesa tanto? ¡Ehm! ¡Pues así es! ¡Ehm! Solo son cosas viejas de la casa que ya no sirven. ¡Me las dieron de tarea! ¡Qué locura! ¡Podríamos lastimarnos seriamente! ¡Rayos! ¡Ojalá no vean esto! ¡Ah! ¿Sabes qué? Realmente estuvo muy bien que llegamos aquí. Ahora dormimos en una cama de verdad y no en un sótano. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo dices que te llamas? ¡Ah! ¡Soy mía! ¡Yo soy Zack! ¡Escúchame bien, mía! ¡Mantente alentada de nuestra Eva! ¡Ya te robaste toda su atención! ¡No he robado nada! ¿De qué me están hablando? ¡Hola! ¿Quién eres? Soy el mayordomo y estoy sacando la basura. ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Déjame ayudar! ¡No! ¡No! ¡Por favor no toques las bolsas! ¿Y qué tal si salimos a caminar juntos? ¡Eres tan cool! No estoy seguro. Mejor después. ¡No esperes recibir más regalos! ¡Son nuestros y Eva es nuestra! ¿Entendiste? ¡Ariel, manos a la obra! ¡Pero vamos a ir! Ahora, sin problema, podemos ir a la fiesta de Eva para sacarle una lana. ¡Oigan! ¡No oigan! ¡Jack! ¡Mía! ¡Ay! ¡Pero qué comiste! Con trabajo pude salir de ahí. ¡Liu mía! ¿Qué te pasó? Pues las chicas me metieron en un contenedor de basura. ¿De qué chicas me estás hablando? Deja de inventar cosas. Solo admite que querías recordar el pasado. Lo siento. Ahorita mismo voy a ducharme. Ve y luego te pones el vestido que te regalé y yo mientras contrato a un estilista. Hoy tengo una fiesta y mi hermana tiene que verse hermosa. De acuerdo. No te decepcionaré. ¡Zack, tráenos los cocteles! ¡Deprisa! ¡Yeah! ¡Oy, oy, oy! Que los disfruten los queridos invitados. Santo cielo, él es tan genial. ¿De quién hablas? ¡Ah, hablo del cóctel! ¡Zack, podrías sonreír o crees que a mis invitados les agrada ver tu cara triste! ¡Rabiosa! ¡Hola a todos! Llegué un poco tarde. ¿No importa? ¡Ah, ella es mi hermosa hermana! Los estilistas hicieron un buen trabajo. ¡Realmente está muy hermosa! ¡Ah, les propongo que ya no esperemos más y mejor elijamos que vamos a bailar! ¡Tugiero el baile lento! ¿Y cómo se supone que vamos a bailar eso? ¡Ay, caray! ¡Sí es cierto! ¡No había considerado que solo hay un chico! ¡Pues ni modo! ¡Ahora voy a bailar nada más yo! ¡Tayler, ven aquí! De hecho, a mí me encantaría bailar con tu hermana. ¿Mía, te importa? No entiendo. ¡Muyé! ¡Quita tus manos de ella! ¡Zack, vamos! ¡Dales una paliza, se lo merecen! Oigan, ¿qué está pasando? ¡Habrá una pelea! ¡Hurra! Oye, me gustó Mía y solo quería bailar con ella. A mí también me gusta Mía. ¡No te atrevas a tocarla! ¿Qué está pasando? ¡Mía, te acogí y a cambio me robaste a mi crush! ¡Oh, eres una! ¡Quítate todo esto! ¡Devuélveme el vestido y sal de mi clase! ¿Entendiste? ¡No hice nada yo! ¡Zack, sácala de aquí inmediatamente! ¡No lo haré! ¡Mayordomo, no estás moviendo ni un dedo! ¡Estás despedido! ¡Lárgate de aquí! ¡Pues no me importa! Sabía que iba a ser una pésima fiesta. Me voy de aquí. ¡Sí, fuera de aquí! ¡Vete con esa pobre tona de Mía! ¡Me escuchaste! ¡Lárgate! 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 ¡Rayos! ¿Y por qué acepta ir a quedarme en su casa? ¡Esa fue una mala idea! ¡Ya! ¡Decidido! ¡Empacaré mis cosas y me iré de aquí! ¡Tú no te preocupes! ¿A dónde te vas a ir? ¡No estoy seguro! Pero me voy a ir de aquí si tanto te gusta ese Tyler. Ni siquiera me gusta, es la primera vez que escucho algo así, pero tú, tú dijiste que yo te gustaba Sí, ni desde hace mucho, solo que no agarraba el valor para decirlo ¡Qué locura! ¿Por qué me está pasando esto? Oye, ¿qué te pasa? En realidad tú también me gustas, por eso te llevé con Eva para estar juntos Se te ocurre cada idea, aunque vivir con la chica rica no fue la mejor Vamos a dejar de pelearnos y mejor estemos juntos De acuerdo, esa flor te queda muy bien, como aún no se ha marchitado ¡Oh no, caramba! Se me olvidó regresarle la tarjeta dorada ¡Oh, genial! Podemos salir a algún lugar y comprar todo lo que queramos No, esto no es correcto, no quiero que después piensen mal de nosotros Si quieres yo puedo devolverla, no creo que Eva quiera verte por ahí Yo voy a llevarla Tienes razón, será mejor que ni aparezca por ahí Pero primero me quitaré este estúpido traje ¿Cómo pudo hacerme esto? Le di el dinero y un lugar donde vivir Pero ella, ella me quitó a mi Tyler Chicas, ¿qué hacen aquí? Ariel, parece que ella perdió la cabeza Eva, ayúdame a robar mi Isaac ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres robarte a ese mayordomo? ¿Para qué? Es que me gusta y presiento que es mi alma gemela Dices puras tonterías ¡Qué asco! Eva, ayúdame por favor a robarlo Además, eso te servirá como venganza contra mía Eso es una buena idea De acuerdo, te ayudaré ¡Mía se volverá loca! ¿Qué diablos están hablando? ¿Dónde lo van a buscar? Mía me había dicho que viven por ahí en una apestosa y abandonada casa ¡Ah! ¿Qué están haciendo? ¡Déjenme salir! ¡Quítate quieto y no te muevas! ¿Entendiste? En un rato más volveré por ti y hablaremos de todo esto ¡Vámonos ya! ¡Ey! ¡Oigan! ¡No cierren! ¡Ah! ¡Oh! Debo pedirme una blusita como esta Cariño, ¿qué vamos a comer el día de hoy? ¿Ya preparaste algo? ¿Y si pedimos algo de un restaurante? ¡No! ¡Quiero que me prepares ahora tu pasta especial! ¡Ya está! ¡Deja de bromear! ¡No recuerdo la última vez que preparaste algo! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¿Pero tú qué haces aquí? ¡Mía Eva ya te corrió de aquí! ¡Ese que está desaparecido! ¡No lo encuentro en ningún lado! ¡Ayúdenme! ¡Cielos! Todo esto es un gran fastidio Te ayudaremos a encontrar a Zack, pero primero regresa la tarjeta de Eva ¡Uy! De hecho, Zack justo venía para entregársela y luego desapareció ¡Ya veo! ¡Desapareció con la tarjeta! ¡Coincidencia! ¡Ya! ¡Vamos a encontrarlo y después que Mía y Zack no regresen aquí jamás! ¡Gracias! ¡Ustedes son tan buenos! ¡De casualidad no tendrán algo de comida! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Eres un desastre ambulante! Toma este dinero ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Bueno, supuse que no va a haber comida, así que comeré esto ¡Qué horror! ¿Y cómo nuestra hija pudo juntarse con ellos? ¡Vamos, tenemos que encontrar a Zack! ¡Dense prisa más rápido! ¿Dónde está mi Zack? ¡Estoy tan preocupada! ¡Todos entran al carro! ¡Ya! ¡Guau! ¡Hasta me voy a pasear en un coche! ¡Qué genial! ¡Pero mi Zack no está aquí! ¡Listo! ¡Podemos arrancar! ¡Por favor, abran la cajuela! ¡Ay! ¡Hay alguien en la cajuela! ¡Tenemos que abrir ahora mismo la cajuela! ¡No puedo! ¡Me estoy sofocando! ¡Es Zack! ¡Ahí está Zack! ¡Te encontramos! ¿Cómo terminaste ahí dentro? Así nada más, eso no importa Ya que no te habías desaparecido, entrega la tarjeta dorada ahora mismo ¡Alguien me la robó! ¡Yo no tengo la tarjeta dorada! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡En esa tarjeta había millones! ¡Cariño! ¡Por favor, llama al banco! ¡Rápido! ¡Mía! ¡Vámonos rápido! ¡Zack! ¡Bueno, ahora finalmente estaremos a solas! ¡No entiendo! ¿A dónde se fue? ¡Esto es simplemente horrible! ¡Mamá, papá, papá, lo siento! Yo no razonaba bien y traje a una pobretona Y por eso estás castigada Ya bloqueamos la tarjeta que Mía y Zack habían perdido ¡Sí! ¡Qué bueno! Ya que ahí está mi dinero ¡No! ¡Ya no te daremos más dinero para tus gastos! ¿Qué? Estás castigada Cuando empieces a aplicarte en tus estudios Te devolveremos el dinero Vamos, cariño ¿Cómo? ¿Es posible? ¿Ahora qué voy a hacer sin dinero? ¡Zack se escapó! ¡Les dije que debíamos haberlo encerrado en el sótano! Tengo un problema más grande Mis padres dijeron que ya no me van a dar más dinero para mis gastos ¿A qué te refieres? ¿O sea que ya no vas a poder pagar por nosotras? Ya no Lo siento, chicas Queríamos decirte esto desde hace mucho tiempo Ya no eres nuestra amiga ¡Sí! Y olvida nuestro número para siempre Te vamos a bloquear en Instagram ¡Ay! ¿Qué sucede? ¡Ya quiero llevarme ese retrete de oro! Dice que su tarjeta no tiene suficientes fondos Y además está bloqueada ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Tenía millones guardados en ella! ¡Por el amor de Dios! ¿Cuándo por fin alguien se comprara ese retrete? ¡Me está volviendo loco! ¿Y bien? ¿Compraste el jugo? No No logré acompletar Es nuestro destino ser pobres Ajá Tal vez debimos haberle robado la tarjeta a Eva ¿Pero qué dices? ¡No! ¡No podemos hacerle eso a las personas que nos han ayudado! Solo estoy bromeando ¡Oh cielos! Acabo de conocer a un tipo que me ofreció vivir en su casa ¡Pero resulta que aquí trabaja mi mamá! ¡Es el colmo! ¿Quién te dio permiso de estar aquí? Ahm... Cris... Él me dijo que me sintiera en casa ¡Ni se te ocurra! ¡No salgas del armario! ¿Entendido? ¿Por qué estás tan enojada? Porque no tienes dinero Los paparazzi podrían aparecer en cualquier momento Y nos vas a avergonzar ¡Guau! ¿Paparazzi? ¡Paparazzi! ¡Paparazzi! ¡Aquí estoy! ¡Cállate! ¡Qué mala eres! No me dirijas la palabra Hoy te irás de aquí ¡Punto! ¡Y no te le acerques a mi hermano! Anita ¿Con quién estás hablando? ¡No! ¡Otra vez! ¡Espérate! ¡No he acabado contigo! Anita ¿Te sientes bien? Sí Solo quiero que esa salga de la casa ¿Llamo al médico? ¡No me toques! Tú ve al médico si quieres Estoy bien ¡Pobre chica! Lo que el dinero hace a los niños Mi Eva no es así ¡Chin! Ojalá mamá no me vea No quiero que se moleste Pero quiero vivir en esta casa de luz ¡Hurra! Tengo listo el pastel Y tendré dinero Ok ¿A dónde iré? ¡Oye! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Déjame pasar! ¡Mi pastel! ¡No puede ser! ¿Estás loca? ¿Por qué te pones debajo del coche? Vamos, déjame ayudarte No me ayudes Gracias a ti ¡Ya no tengo pastel! ¡Deja de ayudar! ¿O sea que es mi culpa? ¿No conoces las reglas de circulación? ¡Maldición! ¡Trabajo vendiendo pasteles! Hola Lo siento Pero se me cayó el pastel ¡Están despedidas! ¡No puede ser! ¡Me han despedido! Espera ¿Dices que te despidieron? ¡Fue tu culpa! ¡Toda esta fue tu culpa! ¡Oye! ¿Cómo que es mi culpa? ¡Ahora estoy sin hogar! ¡En este trabajo me daban un cuarto! Lo siento mucho Yo no quería que te pasara todo esto Vamos, déjame ayudarte ¡Estoy desempleada! ¡No tengo casa! ¡Estoy acabada! Escucha ¿Por qué no te quedas conmigo Si dices que tu situación es tan mala? ¿Qué? ¿De verdad? Pues sí Yo en verdad No vivo muy lejos ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Me gustó la comida! Bueno, eso Solo era un bolillo Para ti Yo solía comerlo Solo en vacaciones Porque nunca tenía dinero ¿No estabas trabajando? Sí De pastelera Y ya me despidieron Sabes Yo voy a ayudarte ¡Vaya! ¡Hola Chris! ¿Cómo te va? ¡Hola hermano! Oye, ¿y quién es esa? Soy Eva Uy ¿Qué te pasa? Lápate las manos Ella es una amiga mía ¡Cielos! ¿Eres amigo de los vagabundos? No lo sabía Miren, tiene algo en su pelo Es un pastel Rico Yo lo hice Chris, ¿no te da pena? ¿De dónde la sacaste? ¡Cálmate! Se acabó de ensuciar ¿Por qué me daría pena? Ya nos íbamos Vámonos Bienvenida Esta es mi casa ¿Vives aquí solo? No, con mis padres Oh vaya ¿Solo tus padres? Aquí caben 100 personas ¿Eres millonario? Yo aún no Pero mis padres Sí lo son ¡Guau! ¡Uf! Aquí estoy Buen día, señor Chris Buenos días Siento llegar tarde Empiezo enseguida ¡Guau! ¡Mamá! ¡Qué vergüenza! ¿Ella trabaja aquí? ¿Está todo bien? ¡Espera! ¿A dónde vas? Espero que no me despidan Por llegar tarde No podré enviarle dinero A mi hija Ojalá te guste mi casa Voy a traer a mis papás Mientras tú ponte cómoda Es tan suave ¡Oh cielos! Chris, ¿qué te pasa? Tengo cita con el psicólogo ¡Ya se me hace tarde! ¡Pero mamá! ¡Hay invitados! ¿Qué? ¡Qué invitados! No esperamos a nadie Bueno, allí miren ¡Sillón! ¡Un sillón! ¡Genial! Eva, ¿qué acaso no habías visto un sillón? ¡Claro que no! Teníamos tablas en mi casa Y eso era el sillón ¡Esto no es posible! ¡Mi sillón! ¿Pero qué demonios está pasando? ¿Pero qué clase de salvaje es esta? Ah, yo soy Eva Mamá, lo que pasa es que Eva acabó de hacer que la despidieran Y ella no tiene casa ¿Y eso qué? Llévala a un albergue ¡Sí! ¡No tenemos un patio trasero para ella! ¿Pero papá, un albergue? ¿Hablas en serio? Perdón Probablemente no debería haber venido aquí Tendré que dormir en la calle ¿Qué? ¿Dijiste en la calle? Cariño, deja que se quede No podemos correrla ¡Muchas gracias, mamá! Ok, dejaré que se quede ¡Hurra! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya tengo casa! Ups Esa cosa era muy cara ¡Oh, no! Esa era mi escultura ¡Eso no importa! Compraremos otra ¡No se te ocurra volver a tocar nada de aquí! ¿Papá, estás loco? ¿Por qué le gritas así? ¡Eva, espera! ¡Guau! ¡Es tan hermoso aquí! ¡Genial! ¡Un lago! Es tan divertido ¡Chris! No puedo creer que vaya a vivir aquí Te lo agradezco mucho Eres mi salvador Es todo un placer Por cierto, ¿dónde están tus padres? Ah, ellos... Bueno... Mis padres... No sé dónde están Estoy sola Terrible ¡Oh! ¡Un árbol! ¡Eva, espera! Vaya, esta chica ¿Cómo hace que me canse? ¡Qué bonito! ¡Se ve todo! ¡Eva, bájate! ¡Te puedes caer! ¡Vamos, relájate! ¡Esto es súper, sube! ¡Eva, te vas a caer! ¡Y será mi culpa otra vez! ¡Guau! ¡Fue tu culpa! Yo te lo advertí Te podías caer ¿Qué está pasando? ¿Quién es esa? ¡Ah! ¡Vamos, cálmate! ¿Por qué estaba encima de ti? ¡Ey! ¿Este es tu novia? ¿Qué dices? ¡Qué asco! Ella es mi hermana ¿Puede alguien explicarme qué estaba pasando? Soy Eva Y desde ahora vivo contigo Te golpeaste la cabeza ¿Por qué mejor no te vas a ese basurero? ¡Cállate la boca, hermana! Eva se queda con nosotros ¿Qué está diciendo ella? Dice que es buena idea ¡Yo no voy a permitir eso! Eh, mejor me voy Creo que necesitan hablar Chicos Mientras Chris y Anita arreglan las cosas Quería agradecerles por ver nuestros videos Y darles like Nosotros leemos todos los comentarios Los queremos Cariño Ya no te preocupes Esto solamente es temporal Esta chica arruinará nuestra reputación Pero nadie va a saberlo Si alguien nos ve con ella será el fin Ella no tiene clase Y además puede afectar a mi carrera Todo lo contrario Todo el mundo sabrá que eres una buena persona Y que ayudaste a alguien pobre ¿Sí? Mamá Papá ¿Quién es esa indígena que anda por la casa? Ella es Eva Está viviendo con nosotros Ustedes no son normales ¡Qué vergüenza! Necesito mi medicina Mamá ¿Cómo dejaste que esto pasara? Porque a veces hay que ayudar a la gente, hija Tal vez deberías ayudar a los ricos No a los por dioseros Anita Ya no me discutas Eva se va a quedar aquí ¿Y por qué la proteges tanto? ¿Por qué no la adoptas? Tendrás una segunda hija Pues sigue así Y a lo mejor lo hago Qué mala comida No tiene langosta Vamos, hija Ya no exageres ¿Es por culpa de esa pobre de Eva Que comeremos como pobres? ¡Ya basta! Buen provecho Llegamos ¿Con ella? ¿Es en serio? Pues claro que sí Eva ya vive aquí Y ahora ella es parte de esta familia Cris No hagas esto Come con ellos Yo estoy acostumbrada Siéntate a comer Hay comida de pobres en esta mesa Seguro que te gusta Que tengas buen provecho, Eva Cris ¿Con qué me lo como? Con las manos ¿Siempre haces eso, no? Con tenedor y con cuchillo ¿Así? El tenedor lo agarras con la otra mano No puedo presenciar esto Señora Kitty Ya estoy aquí ¿Me llamó? Alice, ¿podrías traer pastelitos para el té, por favor? Claro Ahora mismo los traigo ¿A dónde fue la pordiosera? Qué asco Estaba debajo de la mesa Solo estaba recogiendo migajas Vaya, pero qué chica tan limpia eres Bueno, comemos y vamos a la tienda ¿No, Eva? Claro A ver, Eva Dime, ¿qué es lo que te gusta? ¿A mí? ¿Por qué? Bueno, es que yo Quiero darte un regalo Cris Qué lindo de tu parte Pero No me siento cómoda No puedo aceptar un regalo Ándale Elige algo y punto Sobre todo porque te arruiné el día Así que déjame mejorarlo Vamos, elige lo que tú quieras Ok ¡Guau! ¡Qué bonito es este! ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Quita tus manos de ese vestido! Sí, solo estaba viendo ¿Cómo es que seguridad te dejó entrar a nuestra boutique? Discúlpame ¿Por qué le hablas así a los clientes? ¿Eh? Nuestros clientes no visten como ella Cris, salgamos de aquí Es lo mejor Sí, sí Ya fuera de aquí Escúchame Una palabra más Y me encargaré de cerrar esta tienda ¿Entiendes? ¿Qué es esto? Ese Es mi padre ¡Ay! ¡Lo siento! ¿Quiereciera que le dé un 50% de descuento? ¿Eso se puede hacer? Eva Vamos, pruébate lo que quieras Muy bien Esto Esto Súper ¡Eva! ¡Apúrate! ¡Ya voy! Eva, ¿qué te pasa? ¿No te gusta? ¿Y por qué no pruebas con otra cosa? Ok Lo compro Empácalo De acuerdo Le haré el descuento que le había prometido Oh, por Dios ¿Cuántos baños hay aquí? Ya perdí la cuenta ¡Wow! ¡Oh! ¡Una tina! ¡Wow! ¿Hola? ¿Hola? ¿A dónde hablo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué nadie responde? ¡Ay, ya! Bueno, al menos me robé estos audífonos Qué raro está cerrado Creo que allí estaba Eva Cariño Cariño, ¿por qué estás gritando? Es que Eva está encerrada allí Por fin, la chica está bañándose Y así ya no va a apestar Es terrible, ¿qué vamos a hacer? Ya sé, necesitamos un martillo Claro, yo me encargo Rápido, antes de que pase algo peor ¿Qué sucede? ¿Un martillo? Tengo miedo, ayúdenme Esto no es lo que parece, cielo Pensamos que te había pasado algo Me quedé dormida ¿Dormida? ¿Sabes que arruiné una puerta muy cara? Lo siento, no quería causar problemas No te preocupes por eso Ven aquí, vamos a cambiar la puerta O la echaremos a ella Rayos, creo que no me quieren Luces Luces ¿Eva? No puede ser Qué bonita eres ¿Cris? ¿Qué haces aquí? Yo dormía ¿Y yo qué hago aquí? Bueno, probablemente tú entraste al cuarto y no me viste No, no te vi Tienes razón Bueno, vamos Relájate Uy, señor Chris Voy a limpiar el cuarto Alice, vamos No puedes tocar la puerta ¿Por qué entras de esa manera? Lo siento Vete a limpiar a otra parte Muy bien Mejor voy a llamar a mi hija Ella seguro que me extraña Eva ¿Qué haces ahí? Ah ¿Por qué te acuestas en el piso? Ah Yo Yo Estoy Acostumbrada a echarme en el suelo Oye, ¿quién es? Ah No sé Un número desconocido Escucha Es hora de comer ¿Quieres venir con nosotros? ¿Crees que es una buena idea? Claro que sí Tú ya vives con nosotros Además, todos te quieren No me siento cómoda Tu hermana obviamente me odia Bien, hablaré con ella Y ya no te va a molestar Gracias Eres mi salvación Que baile tan cool Vamos a hacer trending Chicos, suscríbanse a nuestro TikTok Si quieren ver nuestros bailes Vamos a ser tan populares Mira, Anita se ve enojada Cierto, la última vez que la vi así fue porque no consiguió los zapatos que quería de una tienda Es horrible Pero cuéntanos qué es lo que pasa Mi hermano trajo a casa una pobre ¿Es la que vimos contigo, Lily? Supongo que sí La encontró vagando por ahí Y se la trajo con nosotros Estoy segura de que es ella Chris dijo algo por el estilo ¿Cómo me molesta eso? No me gustan los vagabundos para nada A mí tampoco No, oigan ¿Por qué no lo hacemos tendencia? Viviendo con mendigos ¿Eh? Guau Anita, tenemos que grabar videos de esta tipa siendo humillada Eso sería increíble ¿Creen que eso estará de moda? Creo que habrá que intentar Espero que a Chris no se le ocurra traer a esa pestosa a nuestra fiesta de hoy Eso sería horrendo Que lo intente Creo que no es buena idea estar aquí A ver ¿Qué estás buscando? Quiero hacer un pastel para tus papás ¡Oh, vaya! Es una gran idea Yo te ayudo ¿De verdad? Claro que sí Yo nunca he cocinado nada La sirvienta hace todo por mí siempre Bueno, deja que te enseñe entonces ¡Oh! ¡Hay masa! ¿Qué es eso? Es masa Ok, ya lo veo Hay que pasarla por la harina Y enrollarla ¿Y un poco acá? ¡Uy! Eva, tienes una mancha ¿Dónde? Oye, Chris ¿Qué haces? La verdad te queda bien ¿Ah, sí? ¡Pues toma esto! Eva, estamos enharinados ¡Tú eres el culpable! Tendremos que traer a Alice para acá ¡Alice! ¡Ven aquí! ¡Otra vez no! ¿Qué? Hola ¿Qué hay que limpiar? Bueno Pues Esto es que Estaba haciendo un pastel Ay, ¿pero por qué? No sabes hacer nada Uy, ¿qué es eso? Es justo como el arete de mi hija Alguien aquí debe tener uno igual Tal vez sea momento De decirle a mi madre Que estoy aquí también Uy ¿Dónde está mi arete? ¿Qué estás haciendo en mi cuarto? Pensé que este era el armario ¿Cómo puedes confundir mi puerta con el armario? Lo siento, ya me voy Ah, espérate No, oigan ¿Por qué no lo hacemos tendencia? Viviendo con mendigos ¿Eh? Ah, ¿quieres ser una estrella de internet? ¿Cómo es eso? Te voy a grabar en TikTok Vas a tener que bailar Ah, pero yo no sé bailar Creo que sabes bailar Ah, ok, lo intentaré Y uno Y dos Bien, así se hace ¿Así está bien? Claro Así bailan los mendigos Denle like ¿Por qué dices eso? Quiero que todos te vean Y se burlen de ti Eres muy cruel Y tú eres pobre y apestas Fuera de nuestra casa Y no te acerques nunca a Chris Carme ¡El pastel! Ups Parece que se arruinó Bueno, hagámosla una tradición Señor Chris ¡Su ropa ya está limpia! ¡Chin! ¡Otra vez! ¿Por qué siempre estás huyendo de la sirvienta? ¡Eva! Yo en serio no lo entiendo Tal vez no le gustó el beso ¡Vamos! Ahora vas a confesar todo ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Metirosa! ¡Ay! ¡Me lastimas! ¡Anita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué está llorando Eva? Escúchenme Estoy aquí para demostrarles Que Eva Es una tramposa Bueno, muy buena chica Estoy muy orgulloso ¡Anita! ¿Cómo puedes hacerle eso A nuestra invitada? Ah, pues esta Señor Nate Señora Kitty Ya acabé con la limpieza ¿Eva? ¿Qué haces aquí? Lo siento, mamá ¿Mamá? ¿Qué hace mi hija en su casa? ¿Alguien me lo explica? Ajá Yo les dije Eva es una mentirosa Si tiene mamá Y nos mintió Y a Chris también ¿Pero cómo? Eva, todos pensamos Que eras huérfana Hasta yo estaba pensando En adoptarte Lo siento No pensé que fuera A pasar esto ¿Eva? ¿Entonces es verdad? ¿Alice es tu mamá? Ah, entonces Por eso siempre Te escondías de ella Discúlpenme Estoy avergonzada Mi hija no lo pensó Debe haberte causado Muchos problemas Muchos problemas Vámonos ya Hablamos en la casa Lo siento, Chris Yo no quiero volver a verte Sí, sí, sí Lo logré Y fue fácil Me alegro de que esta locura Haya terminado Pero yo de verdad Quería adoptarla Sí, sí, sí Lista para la fiesta Hay que festejar este día ¿Qué le sucede a Chris? Echí a esa pobre chica Así que está triste Oh, vamos Chris Ya no estés triste Amigos Se supone que vamos a pasar Un buen rato Y después iremos al club Pues tal vez sin mí No tengo ganas De hacer nada Eres un loser Yo voy a festejar Hola a todos Oigan, ¿pero qué está haciendo ella aquí? ¿Quién te invitó a ti? Vete de aquí Vine a hablar con Chris Eva No quiero volver a hablar contigo Ah, ¿pero por qué no? Tú me engañaste Yo te abrí las puertas Y ni siquiera me pudiste decir Que Alice era tu mamá Lo siento, Chris Vete de aquí ¡He dicho que te vayas! Bien hecho, hermano No te preocupes, Chris Para eso me tienes a mí Suéltame ¿Qué he hecho? Seguro que mamá Va a tener problemas Y yo voy a tener problemas Con mi mamá Por lo que hice ¡Eva, espera! Chris Siento mucho haberte gritado Yo soy quien lo siente Engañé a tu familia Solo quería vivir Una buena vida Y tener una familia completa Lo que hiciste No estuvo bien Lo sé Sé que te hice daño Y a mi mamá también ¿Sabes? Me he dado cuenta De que no quiero perderte Aunque lo hayas inventado todo Yo sé que tú eres buena ¿Tú me perdonas? Por supuesto Tú me gustas mucho Y no puedo vivir sin ti Oye Quita tus manos de mi hermano Vas a ver Mamá Papá Uy Tu hermana está gritando Me da igual Ella siempre está gritando Y ha sido así de malvada Desde que era una niña Nos ha mentido a todos Y a Chris también ¿Cómo? Ya me escuchas a ese viejo lunático ¿Yo estoy viejo? ¿Tú qué crees? No hay nadie Vamos Lo bueno Que me traje los audífonos ¡Ay no esperen! ¿Pero por qué? Ah, porque sí Corte 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 No puede ser